Hola, bienvenidos a la clase del español para el segundo curso de secundaria. Marhaban bikum, fíjese al loga el espanía, el sofisténic al semana. Hoy vamos con la nueva unidad mi bario. Nuestra idea es la nueva unidad mi bario. Unidad nueve mi bario. Yani mi bario, mi bario, yani el hay ter. Vamos a saber lo que vamos a estudiar hoy. El nard ha nos traer el que vamos a estudiar hoy. Al final de la clase se va a debatir. Há nos traer el que vamos a estudiar hoy. Há nos traer el que vamos a estudiar un bario. El que vamos a estudiar. Conocer compras, tiendas y establecimiento. Há nos traer el que vamos a estudiar. Hacer y pedir información sobre el establecimiento. Eñitar o pedirle una información sobre el establecimiento. Expresar localización y existencia. Esta adhiera an el mawka, we el mawgudet, awguchay. Sigimos. Lee el correo electrónico que Miguel escribe a su amigo Pedro. Da' barra' ni, da' barra' an correo electrónico. E-mail. Kadbo Miguel le so'ziku Pedro. Yullu'i. Hola, Pedro. Hoy te voy a escribir sobre mi barrio. Hoy te voy a escribir sobre el caer. No, el caer es una ciudad bastante grande. Cahira, que es una ciudad grande, tiene cuatro veces los habitantes de Madrid. La deyja cuatro veces en su casa de Madrid. Mi familia y yo vivimos en un barrio que se llama el Duc. La familia y yo vivimos en un barrio que se llama el Duc. Es un barrio bastante moderno. Eh, esta es una ciudad grande o baile. Un hospital, un pequeno centro comercial, habarán mucho más grande. En mi calle, en la calle hay también una parada de metro, en la metro, y una de autobús. En la autobús. Así podemos ir a muchos sitios fácilmente. Y por eso nos podemos ir a la máquina otra vez. En el final de mi calle, en la calle, en la calle, hay una gasolinera. En la calle, hay una gasolinera, y muy cerca de ahí un teatro bastante grande. Y aquí hay una calle, en la calle, hay una gasolinera bastante grande. Hay una gasolina muy grande. En frente de la gasolina, en la calle, está el club de Tiro. En la calle, hay una calle, se llama Tiro. En la calle, en la calle, en la calle, en la calle, hay una gasolina muy bonita. Hay una gasolina muy bonita. Hay una gasolina muy bonita. Y en la calle, hay una gasolina muy bonita. Entre la guardia y la gasolina, entre la gasolina y la gasolina, hay un kiosco. Hay una gasolina muy bonita. Hay una gasolina muy bonita. Hay una gasolina muy bonita. Muy bien. Mucho. Cumplica súper bien. Pedra-me, Aiema. . . . . . . El email se conviene a la primera cosa de la presentación. El email se conviene a la presentación. Se conviene a la presentación. El email se conviene a la presentación. El email se conviene a la presentación. Antes de entrar en el tema, tengo una primera frase. La frase es oi te boi ascribir sobre ni barrio. El email se conviene a la presentación. Esta frase es oi te boi ascribir sobre. El email se conviene a la presentación. El email se conviene a la presentación. Ni barrio ni casa ni las comidas en España. Entonces, la frase es la presentación. Después de entrar en el tema, el tema de la presentación. En el tema de la presentación. La frase es la presentación. En el tema de la presentación, Me gusta mucho me gusta mucho me barrio me gusta micasa manzali me gusta las comidas las Этоmatores las which sepano y ospanto se puede usar simple y asom saludos les puedes basarlo hasta el suelo أي حاجة بختتم بيها إيه الإيميل. وبعد كده بمضي باسم المرسل. يبقى عندي فوق اسم المرسل إليه. والجملة الافتتاحية دي بثبتها في أي موضوع. شيء بس الموضوع هنا واكتب أي موضوع. وتحت بكتب مثلا واكتب باسم الموضوع سواء وبكتب له هنا ده شكل إيه الإيميل هذا. 책ي يلمس. حدا. الآن سأبدأ مع الأدسارية المدينة في البارد. تقرير على تقيقية الأنظمة في البارد. تقرير على تقيقية الأنظمة. هناك حاجة الأنظمة الأنظمة في سترة لا يوجد أن يوجد أحدًاً الأنظمة في سترة. teatro mezquita mezquita hospital hospital actor actor chofer chofer médico médico imán imán kiosko kiosko centro comercial centro comercial parada de metro parada de metro farmacia farmacia guardería guardería bellete de metro bellete de metro chocolatina chocolatina niños niños tienda tienda medicina medicina vamos a pensar y relacionar cada foto con con la otra pensamos un poco y ahora el actor con el teatro chófer con el autobús médico con el hospital muy bien imán con la mezquita billete de metro con la parada de metro muy bien chocolatina con el kiosko niños niños van a la guardería tiendas tiendas están en el centro comercial medicina compramos la medicina en la farmacia muy bien completa la tabla con las palabras anteriores pueden statements más del momento que os demonios pensamos de al Autobus. Metro. Tren. Avión. Bicicleta. Coche. Coche. Trambia. Trambia. Ya ni trambia. Trambia ya ni trom. Zailma, o gudevskend rejecid. Microbús. Microbús. Taxi. Taxi. Barco. Barco. Ya ni barco. Barco ya ni market. Tenemos luego comercios. Comercios. Leen el majeel y tu gare. Anden el comercios. Centro comercial. Centro comercial. Tienda. Tienda. Mahel. Supermercado. Maruf. Supermercado. Kiosco. Kiosco. Parmasia. Parmasia. Gasolinera. Gasolinera. Gasolinera, يعني محطة بنزين. Libraria. Libraria. Libraria, عبارة عن مكتبة لبيع الأدوات المدرسية. Libraria, مكتبة لبيع الأدوات المدرسية. أو لبيع الكتب. Froteria. Froteria. Froteria, جاء من كلمة frutas. Yiba el hombre que bende frutas O la tienda que bende frutas Llewa ee? Llewa el faqehen, frutería Cafetería Cafetería Banadería Banadería, gaya man kelmet pan Pan, pan, jani, hobs La tienda que bende pan Siyama banadería Banadería, llewa el magbas Estanko 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 da maxil Bia el segred Otros Randena Restaurante Club Collegio Escuela Guardería Hotel Teatro Cine Mesquita Iglesia Iglesia, jani, knisa Hospital Correos Correos, lluwa maktab el-barid Temblo Temblo Mathaf Temblo Ma'bad Museo Museo Mathaf Blukiría Blukiría Blukiría, jani, blukiría kofir Sibircafé Sibircafé Comisaría Comisaría, jani, comisaría Comisaría, jani, kusmishurta Banco 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 Bueno, seguimos Ahorra vamos a describir el barrio Vamos a describir el barrio Hánozif el hay Cine Y hay ymejödia Bernón Sibircafé Bernón Cerro Nó Verbo Cerro Cine Verbo Cerro Comisaría So . ¿Cómo se apaga? ¿Cómo se apaga? ¿Cómo se apaga? Lebo que me apaga a las piezas. Es decir, me apaga a las piezas. ¿Y qué está? ¿Por qué me apaga a las piezas? ¿Por qué me apaga a las piezas? Aquí nos apaga a las piezas. Me apaga a las piezas. Me apaga a las piezas. De hecho, el valor se puede aplicar a algún tipo de temas que nos llamamos. Me clase es. C maneira menos como dice, una escuela de la escuela, una escuela de la escuela. Fue como dice, una casa de la escuela, una escuela de la escuela es. Un ejemplo que dice, la casa de la escuela es es una escuela, una escuela es, la escuela es. Grande, grande. Aquí teníamos el caso. Bonito, bonito. Grande, bonito, bonito. También, moderno, moderno. El jadíl antiguo. Antiguo, Codium. Entonces, como es tu pario, ¿cómo es el pario? ¿Cómo es el pario es? ¿Cuál es el pario en el final? Bueno, seguimos. Ahora, ¿qué es el pario? ¿Y qué es el pario del pario? Vamos a entrar en el contenido del pario, ¿qué es el pario del pario? La primera forma de utilizar el pario es un pario. Utilizar el pario es un pario. Un pario es un pario, ¿verso? Un pario es un pario es un pario. Un pario es un pario es un pario. Yo tengo, tú tienes, el tienes, nosotros tenemos, nosotros tenemos, nosotros tienes, yo tienes. ¿Verdad? ¿Qué es el pario tienes? Un pario tienes, es un pario que hay que tener, y yo también puedo decirle algo de las cosas. Como estos tres, ¿ahí? Misalindo. Mi barrio tiene dos parques. Mi barrio tiene dos parques. Yani el hay ibtai fi dos parques. Yani dos parques. Adi que tiene. Mi barrio tiene muchos habitantes. Mi barrio tiene muchos habitantes. El hay ibtai bihi suken kitir. Jeba awell tariqa baabbar an barak sebrassar il-continido del parrio. Mohtawa. El hay barbo tener. Mi, barrio, tieni. Seguimos. El tarja tania na nasta gden berbo ay. Berbo ay. Yani berbo ay. Yugat. So, trillin berbo ay. Yani yugat. Naule, inni barrio ay. Filhajita yugat. Taip. Ay, iigior ha i. Iigior ha. Nomir uno. Artículo indeterminado. Artículo indeterminado. Yani artículo indeterminado. Yani adaya min adawad istanqiyada. Lehye, ee? Lehye, un, uuna, uunos, uunas. Lihna daraftanwum able kedo. Tamim. Igi waraha, ee? Igi waraha. Nomiru dos. Nomiru plural sin artículo. Esme gama abduun adaya. Zay kelmet kioskos. Kioskos. Aún maslan. Inni barrio ay kioskos. Inni barrio ay una farmasya. Nomiru tres. Anni nomiru. Ayy adad au ayy rakam. Zay dos tres, quattro. Ayy min alarkom. Zay ketah. Dos ospitalis. Dos ospitalis. Inni barrio ay dos ospitalis. Dos ospitalis. Nomiru cuatro. Igi waraha mucho buko. Mucho. Buko. Mucho, yani ee? Kaseiba. Buko, yani qalila. Mucho buko. Boko. Yadou. Do you agree with that? Say we agree with that. Zay ketah. Inni barrio ay. Muchastiendas. Muchastiendas. que significa que hay que el artículo determinado , su nombre plural sin artículo , su nombre y器inidad, mucho bocó, mucho本 . También cuando siievers muerteles lo contenedo hay 2 Apart from 2 o apart from italy in my pario I que hay que el artículo ahí Bueno, seguimos. ¿Qué hay en tu barrio? ¿Qué hay en tu barrio? ¿Cómo se puede ver en el barrio? Vamos a conocer las cosas que podemos ver en el barrio. Escuela. Una escuela. Un hospital. Un hospital. Un restaurante. Un restaurante. un banco, un banco, un centro comercial, un centro comercial, una gasolinera, una parada de metro, una parada de metro. Estas son las cosas que podemos encontrar en un pario, de las cosas que podemos encontrar en el pario. Hicimos la descripción del pario, el pario de la pario, le damos mi pario es, le damos que le damos a escribir el contenido, para que le damos a escribir el pario de mi pario tiene o mi pario tiene, mi pario tiene, hay que tener mi pario hay en el pario de mi pario es. Vamos a hacer una revisión de las proposiciones del lugar. Proposiciones del lugar. Delante de, delante de, detrás de, cerca de, cerca de, lejos de, debajo de, debajo de, encima de, encima de, de, sobre, de, dentro de, dentro de, dentro de, dentro de, entre, entre, bueno, seguimos. Bien, nosotros y incomeóramos, nosotros queremos citarnos y dimine del pario el pario de, vamos a dejar el pario de la estaba guiltada, y ejecutamos el pario de la localización yần tiempo se puede hacer la localización. Y el pario llamar el pario de la communalla, y ejecutamos al pario de las socias дан las som need provisiones del pario. Heloramos, que le damosarmonos, Para preguntar por la licualización, usamos donde está, donde está, donde está, donde está, donde está, donde está mi barrio, donde está el barrio, donde está el barrio. Donde está la casa, donde está, 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 donde Está enfrente de la biblioteca. Está enfrente de la biblioteca. ¿Restaurante? ¿Cuál es la biblioteca? Enfrente de ahí. La farmacia está cerca de la plaza. La farmacia está cerca de la plaza. Por ahí va mi límite. El correo está a la derecha del supermercado. El correo está a la derecha del supermercado. O el correo. O ejemplo, el supermercado. Entonces, para expresar la localización, podemos estar. El curso de la cláusula está en el primer lugar. Si nos vamos a la clase en el primer lugar. Nos vamos a la escuela en el primer lugar. Länger naFimikaso en el primer lugar. Elignor en el primer lugar. El que se interacta de todos los cursos. El continuo, la clase. Esa es la clase en la clase. La clase en la clase. Es confirmad la clase en la clase. Es confirmad la clase en la mazzel. Es confirmad la Gebara de laonie. Mi clase es, mi barrio es, el contenido está en mi clase o en mi barrio hay, y está en feo tener mi barrio tiene. Luego, mi barrio está en. También, vamos a ver el video sobre el video y el video. Bueno, seguimos. Pues, hacemos una revisión de los verbos que acabamos de estudiar. Usamos el verbo ser, como habíamos dicho, usamos el verbo ser para, para describir con objetos. Y ahí, ya nos vemos, mi barrio es bonito. Estar, estar, para localización, figura, proposición de lugar. Proposición de lugar. Se usa para localizar cosas en el espacio. Mipario tiene muchos monumentos. Mipario está en el centro de la ciudad. Uda y man estar vigora y proposición del lugar. Saba en aún proposiciones de lugares que hemos estudiado de delante de. Andi tener, tener más nombre, tener y gore es. Se usa para expresar el contenido a la llena. Abbaran el muhtawa de un barrio tiene muchos monumentos. Bueno, y la usamos ser, estar y tener para describir. Cualquier cosa. Dar y pedir informaciones sobre, sobre lugares. Talab, huerto, ma'lumat, hawle el ameki. Deolí, con ahí preguntamos o expresamos la existencia de algo que decimos por primera vez. Deolí, con ahí, ma'feal ahí, preguntamos bien es al o bien abbaran la existencia. يعني la existencia. La existencia يعني وجود شيء أو كلمة موجودات. فأنا لو شفت في موقف كلمة existencia وجود شيء يجي في المرة على طول فعل ايه? فعل اي. فعل ايه? فعل اي. طيب. فكالي في الموقف مع بريجنتار. عايز سؤال. يبقى بريجنتار existencia. يبقى عايز i في هيئة ايه? فهيئة سؤال. طيب. existencia existencia. تعبير عن موجودات. يبقى عايز i في هيئة ايه? يبقى عايز. بول كون ايه? بريجنتamos. أو اسكري بي. ايه. اسكري بي. اكسسطيا كي. اجزاما كي. ما عايز. استخدمها للتعبير عن الموجودات. أو ابقى عايز. La primera vez, no sé si hay algo que hay que decir. La primera vez, no sé si hay algo que hay antes de decirlo. 5. ¿Hay un banco por aquí cerca? ¿No sé si hay banco? Me pregunté si hay banco aquí, pero no sé si hay banco o no. 6. ¿Hay una guardería muy bonita? 6. ¿Estedor sabes q o como un banco? 7. ¿Sí perfecto? 6. Se está preguntando pues cuando estamos pensados también que existen. Autor de las metas, él yoscale pues en经 egg snake. pero si me dices, me dices, localisation, locatio, 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 locatio. Si me dices localizacion le location, es decir, si me dices localizacion en esta casa, me dices de la biblio en esta casa. ¿Pribuié preguntar? Por ejemplo, me dices de la pregunta. Pero si me dices de brysar o de sir, me dices de la casa. ¿Ethnes que está en este casado en esta casa? ¿Ena conoce que hay un magma de escenberra? ¿Dónde está la Biblioteca de Alejandría? Enfrente de la mezquita está el Club Tiro. En el Club Tiro, se va a hablar de un sitio, de localización. Seguimos. Hacemos una reposición. Hay artículos indeterminados. En mi barrio hay un hospital. Un hospital, uno, una, unos, unas. Nombre en plural sin artículo. Ejemplos, hay cajeros en mi barrio. Cajeros es un nombre en plural, pero sin artículo. No hay artículo. ¿Qué es el cajeros? El cajeros es un nombre en el barrio. Tres números, números, como, en mi barrio hay tres bancos. Tres, tres son su número. Cuatro, algunos adjetivos van a ser como, mucho, poco, otro, bastante. Y hay más artículo indeterminado. Nombre en plural sin artículo. Números o algunos adjetivos como, mucho, poco, otro, bastante, etc. Seguimos. ¿Cómo? En mi barrio hay muchas tiendas. Muchas tiendas. Seguimos. Si malhúza, mojima. Han ola lo atijan. Tiene. Verbo tener. Y yo voy a tener. Nafse el chagat le bigi ma'aja, verbo hay. Los inti de indeterminados. Nombre en plural sin artículo. Los números. Algunos adjetivos como, mucho, poco, bastante, etc. Bás, el far, ebenu, o ben fa'al, ay. Y la diferencia entre ay y tiene. Con ay viene un adverbio o una proposición del hogar. Ma'a fa'al, ay, la zinjigi e' zarf el ma'keen. Un zarf el ma'keen, el machúur andena. Eh, en. Zai quedamol. Mi barrio tiene una guardería. Y no me fich proposición del hogar. No hay proposición del hogar. Y pa' usamos, tiene. Pero en este ejemplo. Di, dice. En mi barrio hay una guardería. Y en el far. Nefi en. O en una proposición del hogar. Y va, en a ma' en. A stagdem e' hay. Au ma' hay proposición del hogar. Leye delante de, debajo de. B stagdem ay. Y va, el far, eben, tiene. O ay, tiene. Y yo ahora ha ahí. Chagam en el chagat le tigio. Ma' be' verbo. Ay. Pero el far. En ma'. Ay. Leye delante de proposición del hogar. Zai en. Otro ejemplo. Mi barrio no tiene monumentos. En esta frase no encontramos proposición del hogar. Pero en mi barrio no hay muchos monumentos. Aquí hay un proposición del hogar en. Y va, fi en. Haute hay. Ma' fi en. Haute y tiene. Seguimos. Con los ejercicios. Lee el siguiente texto. Tane. Reba. 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 Está en el centro de la república argentina. Reba. Tiene muchos parios y mucha gente de diferentes nacionalidades. españoles, 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 ingleses y árabes. En mi ciudad hay muchos monumentos muy famosos. Entre ellos está la estatua de la libertad. Estatua de la libertad de Antimsel Horey. Es una estatua grande. Es igual a la que está en la ciudad americana, Nueva York. Zayel, Maugutri, Medinit, New York. También hay muchas tiendas. Cuatro centros comerciales. Y un centro islámico. Seguro que te van a gustar. Espero que vengas a conocer mi país lo antes posible. Saludos, Cristina. Ahora vamos a ver con las preguntas. Elige la respuesta correcta. ¿Quién escribe el correo? Muhammad, Cristina, Miguel, amiga española. ¿Quién escribe? Vamos a pensar un poco. Bravo. Cristina escribe el correo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la capital de Argentina? El Cairo. Madrid. Buenos Aires. Washington. Vamos a pensar. Muy bien, es Buenos Aires. Tres. Vamos con la tercera pregunta. Hay dos estatuas de libertad. Una en Argentina y la otra en América. Argentina. Buenos Aires. Egipto. Pensamos un poco. Perfecto. En América. Vamos con la cuarta pregunta. Buenos Aires tiene centros comerciales. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bueno. Cuatro. Cine. Cine. Cine razones. Muy bien, mi barrio es grande. Vamos. Superstars. ¿Igaba? ¿Vamos a pensar? Muy bien. Aquí hay un restaurante muy famoso. Cuando dices que hay un topario. ¿Miguelo el momento de que te diga? ¿Y te diga algo en el cosín? ¿Fue lo que veo en el cosín? ¿De acuerdo con el cosín? ¿O la ¿Igaba? ¿De acuerdo con qué? ¿De acuerdo con el cosín? ¿Ele es la ¿Igaba? ¿La ¿Igaba? ¿Breguntar por la existencia? ¿Expresar la existencia? ¿Describir el barrio? ¿Breguntar por la localización? ¿De acuerdo con el cosín? ¿Está bien? ¿Está bien la ¿Igaba? ¿Lo ¿Egaba? ¿Expresar por describir? ¿Tú le quisiera una ¿Igaba? No, 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 no. ¿De acuerdo con el cosín? ¿De acuerdo con el cosín? ¿Eso es el verbo? ¿Hay? ¿Y si hay? ¿Eso es el cosín? Muy bien. ¿Existencia? ¿Eso es el cosín? Muy bien. ¿Breguntar por la existencia? seguimos cuando dices el banco está al final de la calle dar informaciones sobre lugares pedir informaciones sobre lugares describir el banco preguntar por la existencia en la localización del banco esto es hablando de no hay?, lo que es cierto es decir, si es la pregunta sobre la pregunta sobre. Puedo hacer preguntas sobre qué interesa, qué interesa esa pregunta? ¿a que opinas sobre ese banco? Muy bien, dar informaciones sobre lugares, recomiendo información sobre los bancos sobre la Seguimos. ¿Qué dices para preguntar por la localización? ¿Preguntar? ¿Suele o la pregunta? ¿Suele o la pregunta? ¿Suele o la pregunta? ¿A o B? Mi escuela es tranquila. Mi escuela tiene tres edificios. ¿Dónde está la escuela? ¿Qué tiene la escuela? Localización. Localización. Location. ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está la escuela? ¿Qué dices para la localización? Mi barrio está cerca del centro. Mi barrio se llama Docky. En mi barrio hay muchas tiendas. ¿Dónde está tu barrio? 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 Localización. ¿Dónde está tu barrio? ¿Dónde está tu barrio? Muy bien, mi barrio está cerca del centro. ¿Dónde está tu barrio? ¿Dónde está tu barrio? Bien, elige la respuesta correcta. Mi barrio, pequeño. ¿Dónde está tu barrio? Entonces, la descripción. Muy bien, con la descripción usamos verbo ser, es. Mi barrio es pequeño. Seguimos. Mi ciudad, muchos monumentos. Es, está, tiene, hay. ¿Cómo le dices sobre el contenido? ¿Cómo fijas la proposición del lugar? La en o la debajo de, pensamos. Muy bien, tiene. ¿Cómo fijas la proposición del lugar? Con el estar de ahí. Seguimos. En mi barrio, una farmacia. En el contenido, la existencia, o fijas, en la proposición del lugar. Usamos, es, está, hay, tiene. Muy bien, hay. Porque es un contenido, existencia, y hay una proposición del lugar. Seguimos. El barrio, en el centro de la ciudad. Tiene, hay, está, es. Es una localización. Muy bien, está. Está. Mi casa, al lado del club. Proposición del lugar. Hay, tiene, está, es. Pensamos un poco. Muy bien, está. Muy bien, está. El teatro, está, la parada de metro y la guardería. Al lado, encima, a la derecha, entre. Muy bien, entre, me ven. O entre, acá le ven, digora, e, y, o, ven, actin. Metro, o guardería. Seguimos. La mezquita está delante, hospital. Delante, digora, a la derecha, y, que el mito hospital masculino. A, la, de, la, del, al. Pensamos un poco. Muy bien, del. El barrio, grande y moderno. Es una descripción. Está, es, tiene, hay. Muy bien. Es, moderno, e, y, grande. Yoli, luego, contesta al correo electrónico. Geo, vale, mel, teni, con, respuestas, eh, completas. Be, ge, be, campi. Y, Yoli, hola, soja. Dime, ¿cómo es tu pario? ¿Qué tiene? ¿Dónde está la farmacia? Saludos, señor. ¿Quién es que pare? ¿Quién es domingo y astronomía del correo electrónico. ¿Quién es aquí? ¿Quién es domingo. ¿Quién es domingo? ¿Quién es domingo? ¿Quién es destino? ¿Quién es domingo? Southessa como embarca. Y来 acá, es lim어�ando el correo electrónico. ¿Quién es domingo o el reham? ¿Quién es daughter de geheirte. ¿Quién es domingo pedir? ¿Quién es domingo el tercero electrónico. ¿Cómo se puede hacer el animal? Vamos a preguntar sobre el descripción. ¿Qué es lo que se puede hacer? Vamos a preguntar sobre el contenido. ¿Para? ¿Muchas de animal? ¿Dónde está la farmacia? ¿Aquí está la ciudad de la ciudad? Vamos a preguntar sobre el localización. ¿Móquio de la ciudad? ¿Cómo se puede hacer? ¿Todo lo que hicimos? Empezamos al asesino. ¿Dónde está el saludo? ¿Dónde está el saludo? ¿Dónde está el saludo? ¿Dónde está el saludo? ¿Cómo es tu barrio? Mi barrio es muy grande y moderno. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Mi barrio tiene dos escuelas y una farmacia. ¿Dónde está la farmacia? ¿Dónde está la farmacia? La farmacia está al lado del hotel. La farmacia está al lado del hotel. Saludos. Seguimos. Aquí hay un tema sobre la farmacia de la farmacia. Y aquí en la cuenta, voy a escribir el 20 al 25 cota o de escribir el 25 para usar los distintos fracciones. Voy a escribir el término de qué? Yo voy a escribir el barrio. Y aquí hay el barrio. Lo que hay mordes? Etcéis en el barrio. Continuado. Continuado. Es decir, lugar. El lugar. La descripción. Podemos decirle, barrios, antiguo grande. bosque, poca. Continuado. Encéis en la perspectiva de contino. En la última vez, nos vamos a escribir el contenido y el contenido. Tenemos los dos en dos ponemos dos ponemos las dos monoplasmas para poder acceder al número de los que se pueden ver. Por lo tanto, si yo voy a leer un comentario, como en ejemplo, Monumentos y Hospitales, no puedo escribirlo en una sola parte. No, en un ejemplo. Mi barriotiene, por ejemplo. Monumentos. Y en otro ejemplo, Mi barrio, I, Hospitales, como se llenaba. Mi barriotiene muchos monumentos. Se nos tendrá una opción de monoplasmas. Esquita, u gama. El gomla el tani al que te apara el contenido. En mi barrio hay dos escuelas. El hay que apara yugad madras ten y cuatro tiendas. O 4e, majilet. El lugar, el mecan, o la localización, el mauka. O el que mi barrio está en el caido. El hay que apara yugad madras ten y cuatro tiendas. Bueno, hasta ahora hemos llegado al final de nuestra clase. Gracias y hasta luego. Y así nos vamos a ver el final de nuestra clase. Y nos vemos el mes mes que llegue, en el buro de la española. Seguro en el video. Estadio, señor señor Mحمed Awal Fetuj, señor señor Raimu, señor señor Margarita. Merajada, señor señor Faruq, señor señor Faruq, señor Faruq, señor Faruq, señor Faruq, señor Faruq, señor Faruq, señor Faruq. Hasta luego, en el próximo video.